Hoy a las 3 de la tarde aproximadamente, hubo una reunión entre sindicato y empresa. Se llevó a un acuerdo, pero no muy gustoso para los trabajadores, pero tuvimos que aceptar por el tema del tren, que nosotros apostamos a la circulación de un tren, no de cerrar ramales ni nada de lo contrario. Se aceptó que el día de hoy van a los compañeros que estaban afectados al servicio, cobre el 50% de sus saberes y en la semana el restante 50. A todo esto se llegó a una conciliación obligatoria que mañana lo van a tratar los abogados de ambas partes en el Ministerio de Trabajo directamente. Así que esa es la solución que tenemos hoy en día con los compañeros. Hubo una asamblea acá en Garupá, que bajó el directivo los arreglos que hubo, y mañana se trabajará normalmente y el servicio estará 100% activo. Cuéntanos un poquito, ¿el problema fue porque no estaban pagando hace cuánto tiempo? Cuéntanos un poco de detalle. El jueves nos enteramos nosotros que nos iban a pagar el sueldo del mes y se trató de arreglar con la empresa, llegar a un acuerdo, pero no hubo acuerdo, entonces se largó un paro para el día de hoy lunes. Eso fue notificado en las redes sociales, tanto se notificó a la empresa y bueno, hoy llegamos a un acuerdo, hoy llegamos al paro directamente, porque no había solución. Así que toda la mañana en el tiempo de paro no hubo contacto con la empresa hasta las 15 horas que se reunieron en Buenos Aires y se llegó a este arreglo, pero no convence mucho, pero bueno, como te digo, es preferible tener esto, no tener nada y que el servicio mañana circule. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que han estado solicitando, demandando? ¿Quieren aparte del pago? ¿Quieren que es un aumento? ¿Es más regularidad? ¿Qué es lo que están pidiendo? No, lo único que se pide es que se le paga a los compañeros en tiempo y forma nada más y que el servicio cumpla, el servicio tiene que cumplir, viste. Nosotros somos, desde que empezó esto, el servicio para nosotros fue importantísimo y se colaboró de un principio por el tema de que es un servicio internacional, de un tren que una escultura y es lo mejor que podemos tener, viste. Así que eso es lo principal que nosotros apuntamos siempre, que no se cierra mal y que los trenes circulen. Pero lamentablemente la empresa llevó un extremo hoy en día, que es lo que sucedió, que todo el mundo hoy estuvo al tanto.